Estos últimos dos meses llevamos cinco eventos en los que se han visto involucrados agentes de la Policía Municipal en cumplimiento del deber con personas que han perdido la vida, que han estado relacionadas con hechos delictuosos. Efectivamente, de esos cinco asuntos, tenemos cuatro que están todavía en integración y uno que ya fue resuelto como consulta de archivo. Específicamente es uno de los que mencionas, el del menor de edad. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el menor de edad? Que fue, para ser sinceros, Julio Iván Acosta Farfán, de 16 años de edad. Los hechos fueron en la calle Laurel y calle principal de la colonia El Florido 1, en la presa. Ahí, ¿cómo empezó estos hechos? El padrastro del hoyo exiso da un reporte a la Policía Municipal de que momentos antes su hijastro, el nombre que mencioné, lo había amagado con una pistola de arma de fuego, que era consumidor de drogas y que andaba muy alebrestado por el mismo consumo de las mismas. Acude la Policía Municipal, efectivamente ve al muchacho que andaba armado, un revólver calibre 22 que portaba en sus manos, y este tipo pistola, calibre 22, color gris, arma que traía el oxiso, con la cual empieza la persecución. Les apunta a los policías municipales, ellos en un intento de someterlo, le dicen que tira el arma, el muchacho lo acciona, y obviamente es donde se da la repelión por parte de los agentes. Entonces, ahí en un momento, pues habíamos tenido conocimiento por ahí, que inclusive la misma familia argumentaba que el muchacho no andaba armado, pero bueno, esto está asentado en las mismas declaraciones, tanto en el aviso AC4, en el que hay un reporte de persona armada, en el parte de la Policía Municipal, en la misma remisión del arma, en las pruebas periciales, y pues obviamente en la declaración del mismo padrastro, del hoyo oxiso, quien fue el que dio el reporte. Entonces, esas actuaciones asentadas en el expediente, las declaraciones de los policías, las pruebas de balística, y las pruebas periciales, pues llegaron a la conclusión de que hay un excluyente de delito en este caso. En el otro caso de Camino Verde, en el cual fallece Alfredo Vázquez Piña, de 41 años de edad, y en el cual resulta lesionada la Policía Municipal de nombre Abigail Mora Ábalos, en la calle Andador Salomón, de la colonia Camino Verde, pues efectivamente ahí se encontraban los policías municipales haciendo una intervención de unos sujetos para una cuestión de revisión. En esos momentos, uno de los sujetos que se encontraba en la parte posterior, hacia abajo de la calle, en sentido descendente, es que hace los disparos de abajo hacia arriba, impacta a la Policía Municipal en uno de los hombros, y su compañero, obviamente, en legítima defensa, y en el auxilio de la compañera, es que hace los disparos de arriba hacia abajo, impactando al hoyo oxiso, quien pierde la vida ahí en los hechos. De igual manera, desde que se comprobó que el sujeto estaba armado, se localizó un arma de fuego, están las declaraciones, pues obviamente tanto de la lesionada como del policía municipal agresor, que repelió la agresión en este caso, son los dos temas en específico que me das, y hablando de tres más que también ocurrieron en este año. Entonces, licenciado, ¿las evidencias y las investigaciones señalan que sí actúan en defensa propia? Hasta ahorita, donde está la integración, las evidencias que hay, excepto en el caso del menor, que ya fue determinado, en los otros cuatro de las evidencias que hay, de eso nos llevan a comprobar hasta ahorita, bueno, lo comprobaron en su momento en el término de 48 horas, porque los policías municipales estuvieron en un término de 48 horas en detención, en lo que se resolvía el término constitucional ese, quedaron en libertad, mas sin embargo eso no quiere decir que la averiguación ahí quedó, sigue la investigación de las mismas, hasta que no se integren todos y cada uno de los dictámenes periciales, los dictámenes de balística, de trayectorias, las declaraciones, obviamente, de los testigos, y con las cuales también se tomarán en cuenta si surgen nuevos elementos, si surgen nuevos testigos, están abiertas las averiguaciones para que si hay algunos testigos que manifiesten o que declaren lo contrario a lo que la policía municipal y las pruebas de balística nos dicen de esos hechos, se toman en cuenta y se valorarán, eso no quiere decir que el expediente ya quedaron absueltos del mismo, obviamente está en una etapa de integración, que en su momento el Ministerio Público determinará, al igual como en el caso del menor, que no hubo ninguna responsabilidad penal, digamos que ahorita están bajo la, bajo están en investigación todavía, en integración como legalmente se lo llama. ¿El menor de edad disparó? Sí, hay una, es un revólver que fue disparado. ¿En el reporte oficial que nos dan nos dicen que nada más levantaron un calibre 9 milímetros, no hablan de algún casquillo? Lo que pasa es que hay que recordar que es un revólver, el menor traía un revólver, se queda en el casquillo, un revólver 22. ¿Cuál es la característica del arma que portaba el menor? Pues a lo que me describen aquí, que es un arma de fuego tipo pistola, calibre 22, color gris, arma del PR. ¿No estaba oxidada? Refieren que estaba un poco vieja, pero oxidada por fuera, el arma. ¿Ustedes revisaron la posibilidad de que se hubieran sembrado, como dicen algunos de los vecinos? Pues no lo, eso obviamente no lo, el Ministerio Público no lo puede saber, porque obviamente el Ministerio Público cuando llega da fe que está el arma ahí. El Ministerio Público actúa en bases a las pruebas, como es las declaraciones, en este caso, de los policías municipales, la balística, y obviamente la declaración del mismo padrastro que fue el que hizo el reporte, de que la persona portaba el arma. ¿O sea, la Procuraduría nunca encontró algún testigo que dijera que el muchacho iba desarmado? Nunca, no hay una declaración en la averiguación previa donde diga que el muchacho iba desarmado. ¿En cuántas declaraciones, a cuántas personas declararon por el asunto político? Te estoy hablando, creo que de las declaraciones que hay son cuatro o cinco declaraciones que hay. Y en el caso del de Camino Verde, dice que la víctima dispara de abajo hacia arriba, es un termo de desnivel, ¿no? Y el policía dispara de arriba hacia abajo. Sí. Pero el cuerpo, el joven del señor, quedó arriba en un andador. No, sí, bueno, al menos vimos las fotos aquí, es la oportunidad de mostrar la tarjeta, de este, que el cuerpo quedó hacia abajo, en la parte de abajo. No, quedó en un andador en la parte de abajo. Ahí, ¿sabes? Hay unas escaleras, y subiendo las escaleras, mano derecha está el cuerpo, y eso es lo que no me... Bueno, habría que checar las fotografías. Yo las fotografías que vi, el cuerpo está en la parte de abajo. Sí, yo estuve ahí. Ah, sí, yo estuve en el cuerpo. Bueno, habría que ver. ¿Saben cuántos disparos recibió esta persona? No, los disparos no los traigo. No sé exactamente cuántos disparos. Tenemos que entrar ya en temas de las heridas del cuerpo, que obviamente no. No, ahorita no traigo la información. ¿No les parece relevante eso? Porque en esa versión hay, los vecinos dicen, cuando uno es un vecino, dice que después de que ya estaba herido, fueron y lo remataron, y que incluso se le fue un arma. O sea, que se le disparó, que les cargó un cargador. ¿Uno pegó en la ventana? Yo no pegó en la ventana. Bueno, sí te digo, o sea, obviamente son cosas de las que están en... Por eso mismo, esa averiguación previa todavía está en integración, ¿no? Obviamente hay que valorar los dictámenes, los dictámenes de balística, los tiros que fueron, y obviamente hay que recordar que también hay un exceso de legítima defensa, como en algunos de los casos. Digamos, bueno, si la persona ya la tiene sometida con un disparo o dos, y le dejas tu acierto del cargador, pues bueno, ya estamos hablando de un exceso. Pero bueno, son de los temas que se valoran al determinar la averiguación previa. Pero lo que sí te puedo decir es que el muchacho, pues obviamente andaba mal, ¿no? A sus 16 años de edad, con antecedentes penales, y pues consumir la droga al grado ya de andar armado, amenazar al mismo padrastro, y enfrentar a los agentes de la Policía Municipal, pues bueno, quiere decir que la conducta del muchacho no era muy buena como para, vaya a valorar de que no haya sido capaz de hacer lo que dice, ¿no? Obviamente entendemos a la familia, el coraje, obviamente la impotencia de que un familiar muera en manos de alguna autoridad, pero pues desgraciadamente es el cumplimiento del deber, ¿no? Y es lo que estamos en este caso tratando de investigar y de resolverlo. ¿Se consideran antecedentes penales a un condición menor? Bueno, antecedentes penales hablando en el término de la conducta de adolescentes, ¿no? No lo podemos decir como un antecedente penal en el cual le queda una ficha sinaglética administrativamente en el poder de este, en este caso en la penitencia del Estado, ¿no? ¿A la Procuraduría le parece normal que el actuar de la policía en un periodo de tiempo tan corto terminen cinco intervenciones con el mismo resultado de ciudadanos muertos? Bueno, no es que nos parezca ni bien ni mal, ¿no? Obviamente sí es preocupante y para la Procuraduría nosotros quisiéramos que no hubiera casos de esos en los que tuvieran que perder la vida ciudadanos independientemente de que sean delincuentes o que por extra, vaya, escaparse de la justicia tenga que llegar a esto, ¿verdad? Aquí lo mejor sería, pues, para nosotros que fueran aprendidos con vida, así fueran homicidas o los antecedentes que tuvieran, pero desgraciadamente son de las causas que están fuera del alcance de, pues, de nosotros, de la Procuraduría. Hay que recordar, pues, que nosotros investigamos la cuestión de los homicidios. Las autoridades preventivas en este caso, pues, son los que ellos tienen que preocupar por este tipo de situaciones que están dando. El hecho de que ya cualquier persona o que se quiera sustraer de la justicia, pues, se enfrente a balazos con las mismas autoridades, ¿no? Que obviamente, pues, rompe un Estado de Derecho esa situación. ¿Qué confirma que el joven disparó? ¿Nada más el casquillo? Obviamente hay una prueba de balística en la cual se determina si el arma fue disparado o no. ¿Entiendo que les queda pólvora en la mano? Sí, queda la prueba de rodizonato y queda la prueba de disparo en el arma de fuego. El arma pudo haber sido disparada hace un año, hace un mes o algo, pero obviamente lo que te indica es el disparo reciente del arma y el rodizonato que te queda en el palmar y en el dorsal, ¿no? ¿Esas pruebas se las hicieron al menor? Se las practicaron al menor, sí. Obviamente tú cuando ves en peligro tu vida que alguien trae una pistola en mano y te está apuntando, y obviamente tú eres policía y también la traes, pues en qué momento esperas a que te impacten para poder disparar, actúas antes, o sea, son la verdad situaciones muy difíciles que creo que cualquiera de nosotros, si nos hubiéramos emblocado en ese sentido, la veríamos de otra manera tal vez, ¿verdad? Pero bueno, precisamente para eso están las leyes y la autoridad para determinar si estuvo bien el actuar o no en este caso. Gracias. 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 Gracias.